Ejército TV, todo por la patria. En cumplimiento a las órdenes del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 24 de mayo de 2022, se coordinó reunión previa a la visita de intercambio entre industrias militares de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas, Cefac, a realizarse del 31 de mayo al 3 de junio de 2022 en la República de Nicaragua, como parte del proceso de fortalecimiento de capacidades e intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas. Durante esta visita de intercambio, jefes de industrias militares de las Fuerzas Armadas, miembros de la Cefac, compartirán conocimiento y lecciones aprendidas sobre procesos, desarrollo y elaboración de suministros y bienes diversificados en la rama textil y metalúrgica para el aseguramiento de misiones y tareas. Con la participación en esta reunión, el Ejército de Nicaragua reafirma su disposición de continuar trabajando en el fortalecimiento de sus capacidades para asegurar el exitoso enfrentamiento de amenazas comunes y brindar asistencia a la población, en cumplimiento de las misiones y tareas Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, Todo por la Patria.